¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Como siempre, espero que estén demasiado bien el día de hoy. Pues la verdad me estoy esperando bastantito tiempo para saber más información de los nuevos capítulos que tenemos para septiembre. Estamos hablando de los de 37 al 39, Regreso a Lola, La Revancha con Judith, y un capítulo que tiene un poquito de misterio porque no se ha revelado absolutamente nada más que el título y fecha de emisión. Pero yo les traigo una pequeña teoría sacada de una página que, si bien no es la cosa del otro mundo, me deja bastante interesado en ver cómo se puede desarrollar el episodio en cuestión. También quiero comentarles pequeñas teorías que van a ver con respecto a los episodios y el futuro que puede traer lo que podría suceder si en un 50% sucede o no en cuestión a estos episodios y a sus, por decirlo de alguna forma, protagonistas, ¿vale? Así que vamos con el siguiente capítulo que es el número 37, fecha de emisión 13 de septiembre, y como título tenemos Estoy de vuelta encantado de verte a Lola. Satoshi y Go van a tener una embarcación, van a embarcarse más bien a una aventura a esta hermosa generación, la séptima, la que más me encanta, y tenemos una sinopsis bastante interesante, ya que nos dicen lo siguiente, dice que quiere ser reconocido por el amigo de Satoshi. Go no tiene más remedio que mostrar su destreza en una batalla para ser reconocido por Kaki, quien ha luchado contra Satoshi demasiadas veces. Los movimientos de Rabut funcionarán contra las llamas ardientes que emite Tortunator. Poco más que decirles, una batalla por el corazón de nuestro protagonista, me encanta. Y posiblemente aquí viene la primer teoría, ya que en estos últimos días se ha estado dando a conocer una mercancía que posiblemente salga para octubre, donde pues lo más interesante son Cinderes y obviamente Lucario, así que las teorías y los puntos a que en este capítulo puede evolucionar Rabut a Cinderes toman un 50 y 50. En lo personal se los comento, no veo el por qué no, al ser Kaki un líder de fuego bastante importante, que ya pasó un tiempo y que ya pueden darle el título que se merece en cuestión a, no me acuerdo cómo era el título de ellos, pero bueno, como el líder de gimnasio tipo fuego de Alola, por decirlo de alguna forma, creo que ya está en punto a eso. No quedaría mal que ante un oponente tan importante, por decirlo así, Cinderes, más bien Rabut, puede evolucionar a Cinderes y así poder tener pues esa mitad que tendríamos que estar viendo frente a Eternatus, ¿no? Se me haría muy rápido en 37 capítulos que esto pasara, tener la evolución del inicial de fuego ya en su máxima etapa y que todavía no podamos ver al inicial de planta, me huele a que esta historia va a ser súper, súper, súper interesante, pero solo queda esperar un par de semanas y ver si este spoiler que tenemos por parte de la mercancía que ha estado saliendo, pues se haga o no cierta y que ese Rabut evolucione a Cinderes en lo que en la hermosa región de Alola. Poco más que decir por el capítulo 37, vamos con el siguiente que tiene como título, el fósil Pokémon 20 de septiembre será la fecha de emisión del capítulo número 38, el cual no ha tenido ninguna información, nada por el estilo, pero ha sido una pequeña teoría que es bastante, bastante bonita, me interesa bastante saber si se puede desarrollar en ese entorno, así que se las voy a comentar muy brevemente. La teoría dice que lo que vendría siendo en el opening, vemos a un aerodáctil el cual al parecer en pequeños frames se ve que está adentro de algún tipo de domo, como podríamos decirlo en el parque Sakuragi, pues más o menos parecido a eso, en Alola, si no mal recuerdo hay un parque de atracciones de Pokémon fósil, se ven los juegos, realmente ahorita no me acuerdo si pudimos ver algo así en cuestión en el anime, pero sería muy interesante ver que, bueno, que podamos ver más fósiles de los que ya siento que pudimos haber visto en el juego, en el anime, porque no me acuerdo si, creo que si ya vimos algo por el estilo, no sé, en el opening sale ese aerodáctil y posiblemente, como ya se los había comentado, el episodio 38 pueda tener ese aerodáctil como protagonista y que también se desarrolle en Alola, así que el episodio del 20 de septiembre tiene un bonito punto y es que posiblemente sigamos en la bonita región de Alola y sus alrededores, así que podríamos tener Suire, Nereid, Ilana, Chris, Yawey para un poquito más de tiempo. Vamos con el último episodio, 27 de septiembre, fecha de emisión, título Satoshi vs Saito, Saito vía Judith, supera la octopresa. La sinopsis de este episodio es bastante exacta, nos dicen que en forma de pregunta dice ¿Lograrán ganar esta revancha contra este superpoderoso oponente? En una batalla anterior, Riolu quedó completamente indefenso y totalmente derrotado. Es precisamente por eso que Satoshi entiende lo frustrado que se puede sentir Riolu, así que desafían nuevamente a Otosupus, aquí dice Otosupus, se me olvidó el nombre del Pokémon, así que bueno, este es un obstáculo que no tiene más remedio que superar, no solo por sí mismo, sino también para eventualmente poder desafiar a Dande, el más grande de todos. Así que Satoshi vs Saito Judith junto contra ese Octo, no me acuerdo cómo se llama el Poké, pero en fin, la primera batalla sabemos que la perdió Riolu, así que en lo que vende siendo el merchandising nos ponen a un Lucario y que posiblemente en este episodio podamos ver la evolución de dicho Pokémon suena bastante interesante, yo como se los he dicho, sí o sí tendría que ser Riolu el que evolucione o Farfetch'd por lo menos junto a esta, frente a este oponente tan poderoso, yo lo vería bastante bien, no, 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 no sé qué tan tan fanservice pueda llegar a ser esta evolución, creo que es lo máximo que podíamos aspirar en este momento a Pokémon, ya que quien no quiere ver a Lucario, yo me acuerdo que desde aquella película de la obra de Lucario, no me acuerdo, quería ver un Lucario junto a Satoshi, es muy bonito esa película, y ahorita podría hacerse realidad ese team, esa parte, esa pareja en el episodio del 27 de septiembre y qué mejor que evolucione frente a una poderosísima líder de gimnasio, con lo cual pues tengan un buen sentido para poder derrotar a su Pokémon, yo lo veo, siento que de las dos opciones de Cinderés y de Lucario, veo más probable lo de Lucario que lo de Cinderés, solamente queda esperar y ver qué nos prepara este mesicidio de septiembre, que se viene bastante interesante para el anime y para otras cositas en el canal, así que banda, yo los dejo, espero que les haya gustado, nos vemos en un siguiente video, de verdad muchísimas gracias por todo, espero como siempre puedan apoyar, comentar, dejar su like y todo por el estilo, así que nada bandita, muchísimas gracias por todo, que tengan una excelente tarde noche, adiós.